Carlos Valdivieso, Radio Inglut. El mérito de Neyton y el empate, el porqué de la expulsión y el mensaje de este partido futbolístico con los cambios y la orientación táctica. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, por ahí el análisis del partido de... Me parece que nos estamos perdiendo un primer tiempo en el cual habíamos hecho todo el gasto para ir adelante en una puta parada. En mi periodista no había llegado prácticamente salvo un remate cruzado en Matamoros. En el segundo tiempo fuimos a buscar desmedidamente, el equipo rival se metió muy atrás. Cada cambio defensivo del rival generó un cambio ofensivo nuestro. Estuvimos siempre buscando, desde que arrancó el segundo tiempo, con alguna imprecisión en el final, pero con Drell que tuvo una buena tarde enorme. Y en el final encontramos, me parece, la justicia del equipo que buscó siempre y que intentó ganar el partido. Bueno, con respecto a la expulsión es porque el cuarto informa que salió de la zona técnica. Y la última pregunta referenciada al análisis puntual, me parece que el desarrollo de este equipo a través de lo que ha hecho a lo largo de todo el año hace pensar que por más que se sienta que no puede ganar, está cada vez más sólido, más convencido con la propuesta ofensiva y la expone cada vez que va a jugar en cualquier lugar. Así que seguramente en el futuro se van a dar un resultado que realmente es que yo creo que me dice. Profesor, buenas tardes. Jefferson Abad, de Radio CRS. La pregunta es la siguiente. Siempre condenaremos cuando un equipo tiene la actitud positiva y siempre tratando de buscar el arco rival. ¿Hoy en qué momento creyó que podía resolver el partido a su favor, aprovechando las ventajas o las bondades que el gol deportivo cuenta, sobre todo en la segunda etapa? Sí, básicamente cuando un rival... Lo que pasa es que en la primera etapa donde tuvimos algunas situaciones claras para combatir, no lo pudimos hacer. En el segundo tiempo ya Coenca propuso un sistema diferente, en el cual por ahí no se dio mucho terreno. Era muy difícil porque había muchos jugadores detrás de la línea de la torta, pero el equipo buscó, buscó por los costados, por abajo, por centro, tuvo variantes ofensivas y el índice de la propuesta que generaron durante todo el segundo tiempo de búsqueda constante, tuvo su premio en el final. Claro que sí, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. El ingreso de Torres y de Melec le dieron más fuerza ofensiva al equipo. Y como te dice, variantes ofensivas. Pero qué más buscaba porque el de Melec ahora más que nunca carece de gol. Alcanzó ahora Jaime Llobi. Pero tantas ocasiones tuvo el de Melec de notar a mí de hoy. Sí, la verdad que si sumamos las situaciones que generamos en los últimos tres partidos, en el Nacional, en el Barcelona, hace pensar que tenemos una cierta incapacidad o cierto infortunio a la hora de la concreción. Hoy, bueno, volvió el goleador que nos dio la posibilidad en la primera etapa de poder ganar la primera etapa. Y ojalá que en el futuro sigamos generando tantas situaciones que tengamos la posibilidad de concretar para por ahí sacar a los rivales de la estructura defensiva que generan cada vez que están en una posición neutra o en ventaja. Profesor, buenas tardes. ¿Usted considera que a raíz de las 40 defensivas del Deportivo Cuenca en el segundo tiempo, le dieron más espacio a Melec para que lo meta y lo someta en el punto y punto del Deportivo Cuenca? No, a mí me parece que la lectura del entrenador rival tenía que ver con que Melec se le fue en Siva y en un momento en el que estábamos superando la mitad de la cancha y llegando con opciones de gol, aspiró a controlar ese momento de dominio de Melec a través de cambios defensivos. Yo creo que el resultado final tiene que ver con la búsqueda del equipo, pero me parece que Cuenca se haya retrasado un poco tiene que ver con el impulso de Melec. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. En cuanto al equipo del Club Esport de Melec, se notó actitud hasta el minuto 90 en donde realmente los jugadores trataron de lograr el empate y también pudieron usar el gol de que pueda dar la victoria. Sí, sí, lo que nos marcaba anteriormente, me parece que lo hemos marcado positivo de este grupo de Melec fue la búsqueda constante del que arrancó el partido, sin importar el escenario, la altura, el horario, fue a buscar y eso es lo que estamos buscando de insistir todos los días para que este grupo supere, supere mitos y supere realidades que son el tema climático y que busquen en todos lados la misma característica, o sea, de nuestra lucha.